¿El objetivo de su visita a Villa Altagracia? Bueno, venimos a Villa Altagracia a visitar los amigos aquí que con tanto cariño siempre nos reciben y apreciando el trabajo que se está haciendo con el crecimiento del Partido de Esperanza Democrática, viniendo a seguir difundiendo el mensaje de tanta importancia de democracia y de realmente el respeto a lo que es la Constitución y todos los demás factores que hoy vemos carecen de nuestra administración pública. O sea, difundiendo el mensaje del Partido de Esperanza Democrática. ¿Su partido irá a las elecciones del 2016? Nosotros estamos encañonados y listos para participar en el 2016 y con toda la fuerza y todas las ganas y con una receptividad en el pueblo que no tengo realmente como agradecer el apoyo por donde quiera que nosotros llegamos. ¿Esto que ha hecho Villa Altagracia y lo está haciendo en otras comunidades? Nosotros hemos estado viajando y llegaremos a todos los puntos de la República Dominicana desde Montecristi, San Francisco, Santiago, Moca, Barahona, Asua, Pedernales, el Este, Nihuey, Verón, La Romana, San José de los Llanos, San Cristóbal, aquí Villa Altagracia que son unos puntos importantísimos para nosotros. Pero estamos llegando a cada sitio de la República Dominicana para tener un cara a cara, un tú a tú. Demostrarle a la gente que hay otra forma de hacer política realmente preocupándose por la gente. Gracias.